Golilla Perica es una lindísima potranca con una combinación morfológica funcional muy interesante. Su padre, el Flaite, hijo directo del Malulo, importado de Chile, produjo dos hijos finalistas del freno 2021. A su vez, por línea baja, toda la morfología del Caruló Bocado, presente en los grandes campeones de los últimos años de Palermo, y el Charque Chiquilín, importantísimo padre, presente también en la genética del Cahuel. Combinación de morfología función en esta lindísima potranca.